Cuantiosos daños los que terminó ocasionando a una mujer, luego de que perdió el control del volante de su camioneta y es que quedó arriba del camellón, de avenida Chapultepec al cruce con la calle Morelos en el municipio de Guadalajara. Pero no solo ocasionó daños en volardos y jardineras, sino que además, derribó por completo un monumento. La escena era bastante aparatosa, por suerte, nadie resultó lesionado. Fueron policías municipales los que quedaron a cargo de este percance, aunque hubo algunos testigos que indicaron que la mujer contaba con aliento alcohólico, ella señaló que por esquivar a otro auto que se la atravesó, fue que tuvo el percance. Se tiene una persona femenina de 30 años asegurada, de momento ella refiere que otro vehículo le cierra el paso y ya venía circulando por la rueda de Morelos al costado poniente. Y lo que nos refiere a nosotros es que pierde el control, se impacta con un tubo de aquí de una protección del camellón, brinca una jardinera y se impacta a lo que es la base de un niño héroe, Agustín Melgar, derriba la estatua y le ocasiona daños. ¿La mujer requirió alguna atención médica? Arribó la ambulancia, la valoró y refiere que no es necesario el traslado. Todo quedó en un trámite de la aseguradora que sería cargo del pago de los daños ocasionados.